Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Pueden escuchar? No, todavía no, porque no, o sea, sí me escuchan, pero no les tengo habilitado el micrófono. Ahora ya les permite el micrófono y las cámaras. ¿Me oíen? Hola. Bien, qué buenos días. Están ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido su semana, chicos? Bien, la suya. Bien, no puedo cogerme. Estoy viendo que están las dos sesiones iniciadas, tanto la del PAE como la de este jueves. Alguien está metido en esta sesión, verán, vamos a ver. ¿Quién se metió en la sesión? Es lo que les decía en la clase anterior, de la emoción de llegar al curso. Se ven en, ¿dónde está? Organica, aquí. Se meten en la primera que ven. Vamos a ver en todas clases. Ah, no. ¿Qué pasó con esto? Estamos solo aquí en jueves. ¿Y por qué aparece la del martes a las nueve de la mañana? ¿Cómo activa? Ah, no. Ya se han salido. Ah, decía yo. A ver, sí. A ver, vamos al aula virtual, aulita virtual. Colocarán su asistencia, por favor, chicos, chicas. ¿Dónde está la química orgánica? Vamos, aquí está. Química orgánica todas. Perfecto. Asistencia, paralelo. Aquí estamos. Ya. Ya están poniendo presentes. Sí. Hoy vamos a ver interacciones no covalentes. Interacciones no covalentes. ¿Qué pasa con la base de datos aquí? ¿Qué sucede con la base de datos? No entiendo. Veamos si se grabó. Asistencia a la orgánica. Sí, interacciones no covalentes. Se está registrando su, 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 ah, sí. Vale, muy bien. Veinte personas en la lista y aquí tengo dieciséis presentes. Ah, muy bien, bueno. Mañana tenemos PAE virtual, ¿no? Mañana no vendrán a la U. No, no, pues, es todo, todo en línea y conoceremos a nuestros, a los tres, a los tres técnicos del centro de química. Eh, quienes les van a dar la charla de bioseguridad para que no bajarlos el, el riesgo, la posibilidad de posibles contagios del COVID en el día que ven, que nos veamos en laboratorio el trece, ¿no? Trece de diciembre, ¿vale? Bien, eh, tarea, no tenían tarea, no les mandé nada. No, estamos en esto. Bien. Bien. Entonces, si seguimos avanzando en nuestra superpresentación, ¿le hablamos de esto? Sí, hablamos de esto también. Correcto. Interacciones no covalentes. Ah. Se presenta, no se presenta, ¿qué hace esto? No hace nada. Ahí. Bien. ¿Qué les quedó de lo que hemos hablado en estos días? A ver, antes de, antes de empezar con la programación. De todo esto que hablamos de la teoría de la pulsión de los electrones en la capa de Valencia, eh, ¿por qué hablamos de eso? A ver, una o dos personas que me comenten qué les quedó rondando en la cabeza para, de esta primera, como capítulo de la, no, no capítulo, subtema de la asignatura. ¿Y por qué empezamos hablando de esto en el microenálico? Les escucho. ¿Por qué era necesario conocer cómo se distribuían los electrones para determinar la estructura de los compuestos y saber cómo funcionan los niveles de compuestos de esa manera? Bien. Aunque se me cortó un poquito, pude entender que me decías que esa distribución de los electrones alrededor de los núcleos de los átomos es una propiedad que se une directamente con la estructura que alcanza la molécula, ¿verdad? Con la forma que alcanza la molécula y que la forma que tiene esta molécula nos lleva a justificar las propiedades que existe esa molécula. Bien. Gracias. ¿Qué más? Otra persona que quiera participar. ¿Qué le quedó en la cabeza de esta primera, digamos, subtema de la química orgánica? Solo una persona estuvo aquí. ¿Nadie más quiere hablar? O ya la compañera lo resumió todo tan bien. que pues no, pues que me voy a decir, si ya está dicho todo. Chicos. Un poquito de la estereotímica que depende de los electrones, en sus hospitales, en base, y que también depende de los pares de electrones. Un poquito de la estereotímica que depende de los electrones. Un poquito de la estereotímica que depende de los electrones. Un poquito de la estereotímica que depende de los electrones. Entiendo que el lunes no hay clase, que es el 6 de diciembre, me parece. Entonces, es día de descanso, no estoy seguro, ya lo voy a comprobar. Pero, desde la siguiente semana, tomaremos unos 10 minutos, ¿de acuerdo? Del inicio de la clase y les daré preguntas. Es decir, tomaré de forma aleatoria nombres de la lista de los que están aquí presentes y les daré preguntas de la clase anterior o de las clases anteriores. Y, en base de las respuestas que ustedes me den, pues, les asignaré una calificación. Y esto será como un componente de lecciones personales. ¿De acuerdo? Vale. Ya. Venimos acá. Entonces, lo que hemos visto es una de las teorías, una, una, una de las teorías. La teoría de la repulsión de los electrones en la capa de valencia para justificar la estructura tridimensional que alcanza una molécula y así poder justificar cómo se comportan las moléculas o las propiedades físicas y químicas que tiene la molécula es una de las teorías. Hay varias otras teorías que no, no es necesario incluirlas en este curso de química orgánica. ¿De acuerdo? Pero no te vayas a quedar y decir, es que solo la, la teoría de la repulsión de los electrones de la capa de valencia es lo único que determina la forma de las moléculas. No. Hay más teorías. ¿De acuerdo? No es la idea profundizar, la idea de este curso de Orgánica 2, no es la idea profundizar en esas teorías, sino que se te quede presente algo. O sea, si a ti te preguntan como ingeniero químico en el futuro, ¿no es cierto? ¿Por qué una molécula se comporta de esta manera o de otra? ¿O por qué esta es dulce y esta no es dulce? La sensación de dulzor, ¿no? ¿O por qué esta da color rojo y la otra da color morado? ¿Sí? ¿O por qué la una reacción y la otra no? ¿Vale? Entonces, la respuesta está en la estructura. Si te piden a ti, oye, ¿cómo trabaja esta molécula? ¿Cómo funciona esta molécula? Tú tienes que ver la molécula, o sea, tienes que ver la estructura de la molécula, el dibujo de la molécula, pues como para poder decir, mira, esto es un ácido, esto es una base, esta molécula, pues tendrá capacidades hidrofílicas, hidrofóbicas, es un ácido de Levis, qué sé yo, ¿de acuerdo? Se ioniza, no se ioniza, etcétera, etcétera, ¿vale? Viendo la molécula, ¿sí? Nosotros justificamos las propiedades en función de la estructura. Y la estructura, ya te digo, una de las formas de justificar la estructura, de entender qué estructura tridimensional alcanza una molécula, pues es la teoría de repulsión de los electrones en la capa de valencia. Eso que quede súper, súper claro, ¿de acuerdo? Bien, esto es la molécula, ¿no es cierto? Este primer subtema de la asignatura te explica cómo llega la molécula a tener una determinada forma. ¿Por qué la forma de la molécula es importante? Sí, porque vamos a hablar de colorantes, vamos a hablar de tenido, de fibras, ¿verdad? Vamos a hablar de polímeros, polímeros sintéticos como polímeros naturales. Vamos a hablar de ADN, ARN, carbohidratos, proteínas, lípidos, colorantes naturales, colorantes sintéticos. Vamos a hablar de todos esos grupos de moléculas. Entonces, la forma que alcanzan esas moléculas, su estructura tridimensional justifica sus propiedades, sí, pero las moléculas no funcionan por sí solas. Es decir, cuando están en el cuerpo formando parte de rutas metabólicas o cuando incide la luz y reflejan ciertas longitudes de onda, como tal, las moléculas no están solitas, ¿de acuerdo? Deben relacionarse o interactuar con otras moléculas. Deben interactuar con su medio, ¿de acuerdo? Una molécula, por ejemplo, de lípidos, ¿verdad? Tiene una parte polar y tiene una gran parte no polar. Entonces, ¿qué pasa si es que esa molécula se encuentra en un medio de agua? ¿O qué pasa si se encuentra en un medio de grasa? ¿Cómo va a reaccionar y por qué reacciona de una manera o de otra? ¿Cómo se relaciona una molécula con otra? ¿Sí? El instante en que una molécula se encuentra con otra molécula, ¿verdad? Y te voy a poner ejemplos. Imagínate en la molécula del oxígeno, ¿verdad? El instante en que tú estás respirando, ingresa aire a tus pulmones. El oxígeno que está en el aire se asocia, imagínate que este en mi puño es la molécula de oxígeno, tiene que asociarse a una molécula de proteína que se conoce como hemoglobina, que está en nuestros glóbulos rojos para poder ese oxígeno transportarse, ¿verdad? Esto sucede a nivel de los alveolos. ¿Cómo se asocia ese átomo de oxígeno, esa molécula de oxígeno, en la molécula de una proteína? Eso se explica a través de las interacciones no covalentes. Interacción covalente, enlace. Habíamos hablado de enlaces covalentes y enlaces covalentes coordinados. Enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Esos son enlaces muy fuertes. Un enlace covalente son cerca de 400 kJ, chicos, de energía. O sea, es potente lo que es un enlace covalente, por favor. ¿Vale? Pero una interacción covalente tiene menos energía. Y gracias a esta formación de interacciones no covalentes, es lo que muchísimas de las moléculas funcionan. ¿De acuerdo? Eso es algo que lo debes tener claro. ¿Cómo interactúa una molécula con otra, verdad? Interacciones no covalentes. Es por eso que colocamos este apartado aquí, ¿verdad? Más ejemplos de interacciones no covalentes. ¿Qué sé yo? El hecho de que tú tomes un alfiler, ¿verdad? Te pinches aquí la mano y se transporte, pues, esa señal eléctrica por los nervios hasta el cerebro, hasta el centro de dolor y te diga, hey, te estás pinchando, retira la mano, te estás quemando, o está muy caliente, o está muy frío. ¿De acuerdo? Eso es por interacciones no covalentes, por una despolarización que sufre la membrana celular, ¿sí? A través de la bomba de sodio y potasio, protones que también están por ahí jugando, etcétera, ¿sí? Seguro que también has escuchado de la duplicación del DNA. Estoy más que seguro que has escuchado de que, pues, el ADN es esta molécula grande, 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 que contiene toda la información genética de una especie. Y el instante en que esta especie se reproduce o las células se tienen que reproducir, hay que hacer una copia fiel del DNA, ¿sí? Entonces, el DNA, oh, qué sé yo, en toda ese, en ese DNA tienes la información que codifica una proteína, que puede ser tu cabello. Entonces, es necesario, ¿no es cierto?, fabricar cabello. Entonces, hay una molécula que es el ARN, tiene que ir y acoplarse al DNA, copiar la información y llevar esa información a la célula para que se produzca más cabello. ¿Cómo se da esa apertura del DNA, el acoplamiento del ARN, copiar la información y llevarlo al ribosoma de la célula para fabricar una proteína? Interacciones no covalentes. Más ejemplos. La contracción muscular, ¿no es cierto? Nosotros tenemos este movimiento, ¿no es cierto?, porque logramos contraer nuestros músculos. ¿Cómo se contraen los músculos? Los músculos son proteínas, ¿de acuerdo?, son proteínas. Para que estos se contraigan, pues necesitas de que ingrese calcio, ¿qué digo?, sí, calcio, a la membrana, ¿no es cierto? O sea, el rato que tú estás haciendo así y se contrae el músculo, pues está ingresando calcio a los salcómeros, a las miofibrillas de los músculos, ¿no? Salcómeros sin salcómeros, que es la mínima inmunidad muscular. Ingresa el calcio y gracias a que el calcio ingresa, los pares de actina y niocina pueden contraerse o relajarse. Entonces, entre el calcio se contraen, sale el calcio, se extienden, ¿no? Interacciones no covalentes. Bien, más ejemplos, a ver, los polímeros, para no quedarme solo en la parte biológica, ¿no? Cualquier polímero que este sea, aquí tengo esta botella de gel, ¿no es cierto?, pues tienen porosidad, tienen porosidad, ¿verdad? Algunos son permeables hacia el oxígeno, otros son totalmente impermeables contra el agua, etcétera, ¿de acuerdo? O los materiales que a veces están hechos, nuestra ropa. No sé si has visto que hay ciertos materiales que cuando te llueve se forman unas como gotitas, medias esféricas sobre la ropa, ¿de acuerdo? Eso es tensión superficial, pero también tiene que ver con las interacciones no covalentes entre las moléculas del agua, ¿no es cierto?, y las fibras de tu ropa, ¿de acuerdo? Un ejemplo, o la permeabilidad que tienes a través de las botellas de determinado polímero en frente de ciertas moléculas, algunas pasan y otras no pasan, ¿sí? ¿Qué más de interacciones no covalentes? De ejemplos que lo puedes tener así, muy común, el efecto de cómo se mueven, cómo se transportan las hormonas desde donde son producidas hasta las células o glándulas a las cuales tienen que llegar, interacciones no covalentes. Lo más fascinante es los DNA, RNA, que es la copia del DNA. De esto hablaremos incluso de cómo funcionan las vacunas contra COVID-19, las que son basadas en RNA mensajero, que es puro interacciones no covalentes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en este punto te he puesto sobre el camino, ¿no es cierto?, dos cosas fundamentales. Hay interacciones covalentes que son las que te dan estructura, porque en las interacciones covalentes tenemos enlaces simples dobles, ¿verdad?, electrones pareados, electrones no pareados, electrones no combinados, ¿verdad? Estos son muy duras, es decir, mucha energía para formar estas interacciones, pero esto es para formar la molécula y que la molécula tenga forma. Mientras que, por otro lado, te he mencionado, digo, tenemos interacciones no covalentes, que son de menos energía. La ventaja de que sean de menos energía es que se pueden formar y no formar, es decir, están y no están, están y no están, o sea, es como más fácil prender y apagar, mientras que formar una interacción covalente o destruir una interacción covalente o un enlace, requiere mucha energía, mientras que para una interacción no covalente, pues necesitas menos energía. Y cuando se gasta poca energía, las células están súper contentas, ¿de acuerdo? El mundo está súper contento cuando tienes poco gasto de energía, ¿vale? Entonces, por un lado, hemos empezado la materia de, mira, propiedades, igual estructura, y por otro lado, estoy diciendo, una vez que está formada la molécula, ¿cómo se relaciona esta molécula con su medio? O con otras moléculas, como el ejemplo que te daba del oxígeno, acoplándose a la hemoglobina al ser transportado en los pulmones, son interacciones no covalentes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, empecemos con esta, con esta presentación, ¿dónde estás? Aquí, perfecto, y nos vamos acá, interacciones no covalentes. Bien, entonces, ¿de dónde es lo que aparece esto de las interacciones no covalentes, chicos? Recordarás que dentro de la teoría de repulsión de la capa de electrones habíamos dicho que, pues, existe más atracción de los electrones que forman parte del enlace hacia el núcleo del átomo que tiene más electronegatividad, esto ya lo habíamos dicho, causando, por tanto, una diferencia en las densidades electrónicas. Este átomo, venganme, coge mi bolígrafo pequeñito, aquí estamos, aquí con el bolígrafo azul, este átomo de aquí que le voy a llamar el átomo A, es más electronegativo que el átomo B, el núcleo del átomo B. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque la densidad de electrones es mayor alrededor del núcleo A que la densidad de electrones alrededor del núcleo B. Aunque no lo creas, esta diferencia de densidades le da una cierta polaridad, una cierta polaridad chiquitita a la molécula, y esa polaridad que es tan pequeñita, ¿no es cierto? Es lo que causa las interacciones no covalentes. Entonces, claro, es clarísimo, ¿no es cierto? El positivo con el negativo se van a atraer, el positivo con el positivo se repelen, ¿verdad? Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen, ¿sí? Esta es la base, ¿no es cierto?, de estas interacciones no covalentes de, fíjate lo que te mencionaba antes, estos son cadenas de DNA, aquí tienes el DNA, el ADN, aquí le tienes al DNA, ¿de acuerdo? Digamos que yo necesito copiarme la información de una parte del DNA, pues para poder fabricar una proteína adentro de mis células, tengo que abrir la cadena con el ARN, estas de aquí son ARN, ¿no? Estas de aquí son cadenas de ARN, ¿sí? Entre el ARN en el DNA, copia la información por la complementaridad de las bases, y este ya se va al ribosoma, ¿no? Y esto es gracias a las interacciones no covalentes, eso es lo interesante de esto, ¿no? Esto ya lo vamos a ver muchísimo más a detalle cuando hablemos de biopolímeros. Bien, avancemos. Naturaleza de interacciones, de varios modos de interacciones, ¿verdad? Como te decía, la densidad de carga negativa va a tener atracción con la densidad de carga positiva, y los opuestos, los opuestos se atraen, los iguales se repelen, ¿de acuerdo? Esto es electrostática básica, ¿sí? Esto es electrostática básica, y aunque te parezca asombroso, nuestro mundo está basado en este electro... o sea, el mundo de la química está basado en esta electrostática básica. Lo opuesto se atrae, lo igual se repele por las cargas, fuerza de las cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera interacción, aquí tengo que mejorar la forma en que se presenta esto, esta fórmula se presenta al final, pero bueno, la primera interacción es la carga carga, ¿sí? La primera interacción no covalente que estudiamos de la carga carga. Vamos a estudiar las interacciones no covalentes desde la que tiene mayor energía a la que tiene menor energía, ¿sí? Entonces, la primera es la carga carga, es decir, tienes en tu medio de reacción dos partículas que están cargadas. Una va a ser carga positiva, ¿verdad? Una va a ser carga positiva, muy puntual, y otra va a ser carga negativa, muy puntual. El típico ejemplo, ¿no es cierto?, del hidrógeno, del protón con el cloruro. Este es el típico ejemplo, ¿no es cierto? Ahí lo tienes. O, en la parte de la, bueno, esto es muy inorgánico, en la parte de orgánica, algo positivo, muy positivo, pues podría ser un amoníaco, un NH4 más, esto es algo muy positivo, ¿no? Y algo muy negativo, pues puede ser el grupo carboxilato, ¿no?, de un ácido carboxílico. Este podría ser un grupo muy, esto actúa de manera carga muy positiva, y si es que tienes un grupo carboxilato, puede ser una carga muy negativa, ¿de acuerdo? Esto también, el protón y el cloruro, o el típico cloruro de sodio, que también aparece mucho en los libros cuando se lee de esto, ¿no? El sodio, que es positivo, y el cloro, que es negativo. Estos son cargas puntuales, ¿de acuerdo? Estos son cargas puntuales, ¿sí? O, y otro que es, este es típico, ¿no es cierto?, el hidrógeno, el protón, el ión hidróneo, con el OH negativo del agua, ¿no? Vale, estas son cargas súper puntuales, ¿sí? Esto sería una carga puntual, puntual. Aquí no hay tensidades de cargas, nada de esas cosas, sino cargas puntuales. Esto es positivo, esto es negativo, ya está. ¿Cómo se estudia esto? Ya te lo, ya te lo, ya te parece aquí en la presentación, a través de la ley de Coulomb, que seguro que lo debes haber, lo debes haber escuchado, ¿no es cierto?, en el cual, pues, es la multiplicación de las cargas dividido para la distancia al cuadrado multiplicado por la constante, ¿no? Eso es lo que te dice con qué fuerza se atraen o se repelen las cargas, ¿de acuerdo? Ley de Coulomb. Esto pienso yo que lo estudiaste en física, así que no profundizo mucho en esto si no lo menciono, ¿de acuerdo? Esta estabilidad de carga te brinda, esta interacción no covalente carga a carga te brinda estabilidad en los cristales, ¿de acuerdo? Te brinda estabilidad en los cristales. Déjame pensar en un cristal orgánico. Hay varias, hay varias proteínas de ciertas bacterias que vienen en forma de cristales, que cuando se forman son cristales. Una de ellas es la producida por el basiloturingiensis, que es un insecticida natural, ¿sí? Déjame ver, déjame pensar en otro cristal. Basiloturingiensis te lo menciono porque es algo muy común. Tú puedes ir a la a la ferretería de la casa, ¿sí? Y preguntar desinfectantes naturales, que digo insecticida natural, y te va a hablar en la parte química orgánica, decir, ah, no, es que es basiloturingiensis, ¿de acuerdo? Y de ahí salen, pues, los cristales del basiloturingiensis, ¿de acuerdo? Algunas de las esporas de ciertos hongos pueden estar en forma de cristal. Hay ciertas toxinas que también se emiten en forma de cristales, ¿de acuerdo? El cargacarga en la parte, en la parte orgánica, ¿sí? Hay que tener en cuenta, pues, que dependiendo del radio que tú tienes en, caramba, dependiendo del radio, de la distancia que tú tienes, ¿no es cierto? Esto se conoce como el efecto dieléctrico, ¿no? A veces el efecto dieléctrico es como una pantalla que cubre a las moléculas, ¿no? O sea, imagínate, tienes en tu medio de reacción, que puede ser el agua, carambas, que puede ser el agua tranquilamente, ¿no? Entonces, tienes muchas cargas negativas y positivas, muchas cargas negativas y positivas, muchas cargas negativas y positivas, el agua, ¿no es cierto? La que está ionizada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hay un parque, como no tengo círculo periódico, me compré a círculo mundial. Ese es perfecto. ¿Para qué? Yo estoy en el estudio de la energía que tengo aquí. Ese te funciona súper bien. Sí, al menos para hacer la primera ciudad. Ya para definir, ya está aquí, como se dice. Correcto. Perdón, chicos, justo estoy, es que como ustedes me ven, estoy aquí en el laboratorio, en el A102, estamos haciendo pruebas con cascada de naranja y pues acaba de llegar algún carrillo que me acompañe. Ah, esto es el efecto dieléctrico, es como un efecto pantalla. Imagínate que aquí, voy a dibujar, voy a poner esto en blanco, ah no, pero se me borró todo, ya. Imagínate que aquí tengo yo mi vaso de precipitación, ¿verdad? Y está con agua. Si le pudiera ver yo eléctricamente, esto es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, con la baja ionización que tiene el agua, pero en esa baja ionización pues tienes cargas positivas, cargas negativas. Lo tienes ahí, ¿de acuerdo? Imagínate que aquí tienes tú una molécula de una proteína, ¿sí? Aquí tienes una molécula de una proteína, que le voy a llamar la molécula A, esto del efecto dieléctrico es como un efecto pantalla, ¿sí? Como hay tantas cargas positivas y negativas del agua y aquí tienes otra molécula de proteína que la dibujo por aquí, como la B, ¿sí? ¿Verdad? Es como un efecto pantalla, el famoso efecto dieléctrico, y depende muchísimo del radio, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que los medios polares, ¿sí? Los medios polares, como el medio del agua, pues es un medio súper especial para lo que son las interacciones de las moléculas, ¿no? Fíjate que desde el punto de vista de la química, de la ingeniería química, siempre pensamos en el agua como un solvente universal. El agua disuelve todo lo que es polar y medianamente polar, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de las moléculas orgánicas, a veces hay moléculas que no se sienten muy cómodas en el agua, o hay colorantes que en el agua te brindan un tipo de color, pero si le cambias a medio no polar, pues te brindan otra sensación de color, ¿de acuerdo? Entonces, ya está, esto es lo que es carga carga, ¿de acuerdo? Es muy interesante esto de que cuán energética es la interacción locovalente, ¿sí? Cuán energética es la interacción locovalente. Y la energía viene pensando en esto de cuánto tú tienes que emplear para separar las dos partículas cargadas, ¿sí? Y aquí pues tienes esta energía para separarla. Fíjate que la estructura de esta ecuación es muy similar a la ley de Coulomb que tienes de acá, solo que aparece, ¿verdad? Un término E que está acá abajo, fíjate. Está escrita de distinta manera, pero no te vayas a perder, ¿sí? Entonces, esta U, esta energía de interacción, pues no tiene dirección y depende de cuál separadas, o sea, de qué distancia existe entre las dos partículas. Eso no es nada nuevo tampoco, ¿sí? Esto tiene que ver muchísimo cuando estás dentro de las moléculas de los polímeros o cuando las moléculas de los polímeros se relacionan con otras, ¿sí? Ya vas a ver que esto dependerá muchísimo de las propiedades físicas que tiene un polímero, ¿sí? Inicialmente, cuando se habla de los polímeros, se piensa directamente de lo que es el número de unidades que forman el polímero, sí, de acuerdo, ¿no es cierto?, cuán polimerizado está, es decir, cuántas veces se repite la unidad, pero hay posibilidades de entrecruzamientos entre las cadenas de los polímeros, es decir, de que una cadena se vaya relacionando, se entrecruce con otra, que se formen puentes con el azufre, puentes de sulfido. Eso se da por esta distancia, ¿no? No hay la suficiente distancia entre las moléculas, no se forman, ¿sí? Y eso, pues, se puede llegar a establecer con esta, con esta cuestióncita de la, de la energía de la interacción, ¿de acuerdo? Entonces, como te decía, vamos a empezar a hablar de las interacciones no covalentes desde la más energética, o sea, la que más energía necesitas tú para separarle, pero ojo, que esto de la energía es un kiloyul, ¿sí? O diez kiloyules exagerando, recuerda que en enlaces covalentes llegan a cuatrocientos kiloyules, o sea, no, las magnitudes no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, la más energética carga, carga, y vamos hablando de cada una de las que van apareciendo, y pues, cada vez son de menos energía, es decir, se separan o se forman con mayor facilidad, porque mientras menos energía tengas, pues, éstas se pueden formar o separar con mucha mayor, mayor facilidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes? Déjame, déjame cerrar un segundito, ¿verdad? Y da cuenta de eso, porque si no, entiendo que hay, que hay mucho eco. ¿Sí? Ah, listo, ¿qué te decía? Ah, bien, para hablar de estas interacciones, dipolos permanentes y dipolos inducidos, tienes que partir de que las moléculas no tengan una carga neta. Profe, pero moléculas sin carga neta, ¿cuáles hay? Se las expliqué antes, ¿no es cierto? Aquellas moléculas en las cuales, por la diferencia de electronegatividad entre los núcleos de los átomos que la conforman, no tienen una carga, sino es una densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa, sino simplemente los electrones están como más presentes en el lado del núcleo electronegativo, ¿de acuerdo? Por tanto, tienes una distribución asimétrica de la carga, por eso de la electronegatividad de los átomos, ¿no? Es lo que te mencionaba. Entonces, esta carga, pues, depende del valor de Q y la distancia que le separa, ¿sí? La fuerza de la interacción depende del valor de la carga y la fuerza que le separa directamente, ¿no? Y aquí te he puesto, pues, varios ejemplos, ¿no es cierto? De estos dipolos. Por ejemplo, el monóxido de carbono, que tienes el oxígeno, es más electronegativo que el carbono, por tanto, tienes una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva. Si le quieres dibujar, ¿verdad? Pues, dos bolitas y esta bolita, más grande que esta bolita de acá. Listo. Mira, aquí, la molécula del agua, ¿no? Por la electronegatividad del oxígeno. Estos electrones que forman parte del enlace están más cercanos al átomo de oxígeno. Es por eso que se le dibuja la bolita más grande, donde tengas más densidades de electrones, ¿no? Y ya lo tienes. Esto es un dipolo, ¿sí? No son moléculas que tienen carga puntual, carga neta, sino son moléculas que tienen distribuida asimétricamente la carga. Y con eso lo tienes, ¿de acuerdo? Entonces, estos son muy comunes. Súper, 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 súper comunes. Los dipolos naturales. Esto es un dipolo, ojo. Esto es un dipolo. Es un momento, es una molécula que tiene una distribución asimétrica de la carga. Entonces, tienes dipolos. Estos son dipolos permanentes. ¿Qué es un dipolo permanente? Es decir, que sin que tú no le hagas nada a la molécula por sí misma, por la deferencia de electronetividad, ya te exhibe este momento dipolar. Un dipolo inducido es cuando tienes una molécula que no tiene esto naturalmente, solo que le acercas una carga y, pues, al acercarle la carga, causas esos movimientos de los electrones. Ya vamos a ver ejemplo, ¿se acuerdo? Pero, fíjate, en la parte de la química orgánica, esto es algo súper común. Súper, pero súper, súper común. Que tengas dipolos naturales. Miren, el monóxido de carbono tiene un momento dipolar, es decir, la diferencia entre las cargas, ¿no es cierto?, por los núcleos, de 0,12. ¿Sí? Miren, dióxido de carbono, 0, no tiene momento dipolar. Es prácticamente no polar el dióxido de carbono. Bueno, ¿por qué se contrarrestan, no es cierto?, los dos momentos dipolares que tienes ahí. El agua. Mira, el momento dipolar del agua está bastante alto, 1,83, ¿no? Y aquí con las flechitas te dice hacia dónde están los momentos dipolares y, pues, el oxígeno es el que tiene mayor electronegatividad, ¿no? Pero podemos seguir avanzando en, fíjate, en valores de los momentos dipolares, ¿no? Tenemos aquí el diclorovenceno, el ortodiclorovenceno, es un alto momento dipolar. El paradiclorovenceno, 0. Es por eso que, fíjate, dióxido de carbono y este de aquí, ¿verdad? Son solventes no polares, por el momento dipolar que tienen, son 0, ¿sí? Mientras que todos los otros, bueno, este de aquí, casi le podríamos llamar al monóxido de carbono como también algo como momento dipolar 0, ¿sí? O sea, como algo no polar, es ligeramente polar, ¿sí? Pero agua, diclorovenceno, glicina, y la glicilicina, fíjate, momentos dipolares súper altos. Mientras más alto el suelo del momento dipolar, pues, como que más presentes se hacen las cargas, ¿de acuerdo? Las densidades de carga, ¿no? O sea, como que si quisiera dibujar esta molécula, yo, pues, tendría que hacerle así, más o menos, a esta molécula, ¿no? Fíjate, para que tenga un momento dipolar tan grande, ¿no? Aquí está este grupo atómico, es muy negativo, entonces, tengo una densidad de carga muy negativa aquí, y una densidad de carga chiquitita, positiva acá. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el 16, 7 y peor aún esta, ¿no? La glicilicina, tendrías que hacerle súper grande, eso. O sea, que se note, ¿no es cierto? Que la densidad electrónica es muy alta aquí, ¿de acuerdo? Y así es como vas clasificando las moléculas en polares y no polares, ¿sí? Una molécula polar es aquella molécula que tiene, pues, un momento dipolar mayor que cero. Así sea, chiquitito. Mientras que una molécula no polar, el momento dipolar tiene que ser exactamente cero. ¿Sí? ¿Qué es esto del momento dipolar? Es el cuán asimétricas están las cargas de la molécula, ¿sí? Más ejemplos, fíjate. Dipolos, puedes tener interacciones entre una carga y un dipolo, o entre dipolos y dipolos. Dependen de las orientaciones de los dipolos, ¿no? O sea, de cómo esté orientado el dipolo, ¿sí? La energía es proporcional al inverso del radio cuadrado, ¿sí? La energía es proporcional cuando tienes carga-cargas del radio cuadrado. Cuando tienes proporcional el dipolo-dipolo es radio al cubo, ¿sí? Evidentemente, como el exponente va subiendo aquí en el radio, como tú le ves, pues, ¿en qué tan fuerte es una tracción dipolo-dipolo? Es más débil que una carga-dipolo, ¿sí? Es mucho más débil, ¿sí? Porque es radio al cubo, ¿vale? Dipolos... ¡Uy, qué pasó! ¿Dónde fuiste a presentación? Dipolos permanentes y dipolos inducidos. ¿Sí? Mira. Tú deberías mejorar cómo se va presentando esta información para no estar haciendo mucho clic, ¿de acuerdo? Un dipolo permanente, como yo te decía, es una molécula que, sin que tú le hagas dada por su naturaleza propia de la molécula, ¿de acuerdo? Pues, tienes estas distintas densidades de carga. Mientras que un dipolo inducido, ¿sí? Es cuando puedes polarizar la molécula dependiendo de la... de la... del medio en el que se encuentre. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplito, mira. Inducción del dipolo del benceno por una... por la... por la presencia de una... de un ión cargado de forma positiva. El benceno, como tal, prácticamente tiene momento dipolar cero. Cuando estás solito, el benceno, sin que le hagas tú nada, ¿de acuerdo? Prácticamente tiene momento dipolar cero, ¿de acuerdo? Pero, si a este benceno tú le acercas una carga positiva, ¿sí? Un átomo de sodio, por ejemplo, o un purotón, ¿vale? Y, pues, tienes el momento dipolar de acercar, ¿no es cierto? Es decir, la mayor concentración de los electrones van a venir aquí, si ves que se pinta de rojo. Porque los electrones son de carga negativa y se acercan hacia el positivo, dejando esta... esta otra parte de la molécula con una densidad de carga positiva. Eso sería un dipolo inducido, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando le acercas una carga a la molécula y, pues, por esa... sin esta carga, pues, esto estaría prácticamente en momento dipolar cero. Pero le acercas esta carga y los electrones, claro, son negativos, se acercan a lo positivo. Y has creado un dipolo, ¿de acuerdo? Y ahí es lo que tienes, pues, moléculas polarizables, ¿vale? Fíjate que dentro de... Bueno, cuando tienes un dipolo inducido y le acercas una carga, la fuerza de esa interacción es con respecto al inverso del radio a la cuarta. Y cuando tienes un dipolo con el dipolo inducido, la fuerza en la interacción es un inverso del radio a la quinta. Es decir, mucho más débil que las anteriores. Súper débiles. Pero, pero... Una de las cosas que es interesante de esto de aquí y que se traduce hacia nuestra vida diaria. Cosa de que no digas, uy, pero ¿qué será esto, profe, por aquí, por allá? ¿Será que esto realmente pasa en nuestra vida? O sea, son fuerzas tan pequeñitas que... ¿Esto nos afecta? Sí. Seguro que debes haber escuchado por ahí en algún momento que te dicen, no consuma radicales libres. Esto de los radicales libres está malo. Puede ser, puede ser una de las posibles causas de un cáncer. Dices radicales libres. ¡Qué chuta que de esto los radicales libres, no! Pues, un radical libre sería una molécula cargada de manera positiva o negativa, ¿vale? Entonces, imagínate que por una mala dieta, un mal estilo de vida, pues consumes muchos de estos radicales libres, ¿sí? y ingresan a tus células, el ADN también tiene cierta polaridad, pero imagínate que se acerque, eso acerca, en este caso es benceno. Imagínate que esto sea ADN o que sea RNA, y que justo que está en el momento de la duplicación, se acerca esa radical libre con su carga, ¿verdad? Y altera, puede alterar ligeramente esos momentos que tienen DNA para duplicarse. Y de repente empieza a duplicarse de manera descontrolada. Hay ideas, estudios, ¿no es cierto?, que dicen que esto es la base de muchos de los cánceres, ¿no? El consumo o la formación de radicales libres. Y se entiende, yo lo entiendo, como químico, como ingeniero químico. Digo, tiene su sentido. Tiene su sentido porque el radical libre tiene su carga, sea positiva o sea negativa, ¿verdad? Ustedes saben por la química orgánica 1, de que radicales libres son muy reactivos, o sea, súper reactivos, y los vamos a ver incluso cuando hablemos de administración por radicales libres, vamos a estar hablando, digo, tiene su sentido, ¿no? Digo, mmm, son moléculas, tienen mucha actividad, una carga muy puntual, ¿qué pasa si los consumo o se generan en mi cuerpo y está cerca de ADN? Todas mis células tienen el ADN. Imagínate que una de mis células no se reproduzca bien, porque se altera ligeramente esa polaridad que tiene la molécula. Y pueden empezar los problemas. Yo lo entiendo así, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya te digo, hemos hablado de qué. Primera interacción covalente, carga, carga. La siguiente, lo que es carga y dipolos, esto está mal presentado, mira, carga-dipolo o dipolo-dipolo. Una carga-dipolo es con el radio al cuadrado, el inverso del radio al cuadrado. Un dipolo-dipolo es el inverso del radio al cubo. Acá vemos que podemos tener dipolos inducidos, entonces una carga-dipolo inducido es un radio a la cuarta, y un dipolo-dipolo inducido es un radio a la quinta. Es decir, son fuerzas que cada vez son más delicaditas. Mientras más va aumentando el exponente del radio, la fuerza es cada vez más, más chiquitita, ¿no? Luego llegamos a la famosa, conocida, ultra-berreada, la distancia de Van der Waals. La distancia de Van der Waals es ya cuando tienes solapamientos de los orbitales externos. Es decir, cuando tienes una molécula tan cerca de la otra, que se empiezan a sobrepasar, o sea, sobreponer o solapar los orbitales externos. Digamos que esta mano es una molécula, y esta mano y este puño es otra molécula, ¿no? Están tan cerca entre sí que ya los orbitales de esta se están sobreponiendo sobre los orbitales de esta. En los orbitales tienes electrones, y los electrones, pues, son de carga negativa. Entonces, negativo con negativo, va a tratar de repelerse, ¿de acuerdo? Va a tratar de repelerse. Es obvio, ¿no es cierto? Entonces, la distancia de Van der Waals es la mínima distancia, no es cierto que es estable, a la que pueden estar cerca dos moléculas, antes de que se sobresolapen sus orbitales. Es la mínima energía, ¿de acuerdo? Entonces, se conoce como el radio de Van der Waals al empaquetamiento molecular más cercano, ¿sí? Y esto es, pues, muy claro de los grupos atómicos, ¿no? Entonces, mira, aquí tienes el radio de Van der Waals, ¿verdad? Aquí están los átomos, pum, 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 pum. Aquí está el núcleo, aquí está alrededor de los orbitales. Se empiezan a sobrelapar los orbitales, ¿no es cierto? Y la mínima interacción es lo que se conoce como radio de Van der Waals. Y esto se lo encuentras, pues, ya en tablas, ¿no? Ya está hasta medido y establecido y calculado lo que es el radio de Van der Waals. Mira, entonces, el carbono, el radio de Van der Waals, el carbono es de 0,17 nanómetros. Lo más cercano que pueden tener entre sí dos átomos de carbono es, pues, 0,17 nanómetros, ¿no? Y también está calculado el radio este de Van der Waals para estos grupos atómicos, ¿no? Para el OH, para el grupo amina, imagínate este grupo etilo, etcétera, ¿de acuerdo? 0,14, 0,15, 20, 17 nanómetros, ¿de acuerdo? Es la mínima distancia, el mínimo, lo más cercano que pueden estar entre sí los orbitales. Pasado eso, ya tienes, pues, fuerza de repulsión totalmente, ¿no? Porque son negativos como tal. Hay teóricos en la química que dicen, por tanto, de que dos personas nunca pueden llegar a tocarse como tal. O sea, nunca pueden llegar a estar pegados. ¿Por qué? Porque la mínima distancia a la cual van a estar las moléculas de mi mano con las moléculas de mi otra mano, en este caso, de la distancia de Van der Waals, no puedes ir más adelante porque ya viene todo lo que es la fuerza de repulsión. Sí, entonces lo que tenemos es una sensación mental, no física, del contacto, del apego. Hay cada filósofo que anda por ahí, cada científico, digo yo. Van der Waals. Luego, llegamos a esta interacción no covalente que es súper común. Esta es, yo no sé cómo llamarlo, yo creo que esta es una maravilla total. Sin los puentes de hidrógeno, chicos, soy sincero, definitivamente no existiría vida en la Tierra. Gracias a puentes de hidrógeno, tú tienes la forma que alcanza el DNA. Esa forma de la doble hélice de Watson y Crick, que la vamos a estudiar más adelante. Si no hubiera puentes de hidrógeno, el ADN no tendría esa forma. Si no hubiera puentes de hidrógeno, el RNA no se podría acoplar al DNA para hacer la copia y de así sacar la información para construir proteínas o para duplicar todo el DNA. Sin puentes de hidrógeno, no podrías disolver azúcar en el agua. ¿No es cierto? La sacarosa, el azúcar blanca, el azúcar de mesa o la stevia. Si es que te pones un poco de stevia y dices, ah, pues yo quiero endulzar un poco mi vida y le pongo sacarosa o glucosa o estas stevias, estos edulcorantes, ¿verdad? No podrías formar una solución. Si no existieran los puentes de hidrógeno, no podrías mezclar etanol con agua ni con cualquier otra bebida. Así de sencillo, porque claro, ya que se acercan pistas de Quito, tú dices, no, no, pues, a decirle pegarse un traguito, ¿no es cierto? Perfecto. Con moderación, por favor, y siempre en tu mismo vaso y no en reuniones de más personas. Bueno, etcétera, esto ya son otras cosas. Por eso no, pues mezclémosle con cola o con jugo, ¿verdad? Si no existieran los puentes de hidrógeno, no podrías hacer esa mezcla. Es gracias a los puentes de hidrógeno que, pues, tienes aquí tu vaso de ron y le pones medio vaso de cola con tu hielo ahí, te funciona. Si no, no habría cómo. Gracias a los puentes de hidrógeno se puede mezclar el etanol con agua o con cualquier otro líquido. Gracias a los puentes de hidrógeno tenemos nosotros alcohol gel, ¿no es cierto? Para protegernos en desinfección de nuestras manos. ¿Qué más te puedo decir? Gracias a puentes de hidrógeno las proteínas alcanzan su forma. Si no tienen esa forma las proteínas no funcionarían. Y eso se conoce como proteína desnaturalizada. Entonces, es gracias a los puentes de hidrógeno que existe esto, los puentes de hidrógeno que prácticamente toda la vida está sustentada. La verdad. Tú ves una plantita, debes crecer en la plantita y sus estructuras celulares de ahí, ¿no es cierto? El tronco, etcétera. Las hojas adquieren esa forma porque la celulosa forma puentes de hidrógeno entre sí. Igual en lo que son polímeros sintéticos, ¿no? Esto de los puentes de hidrógeno causan entrecruzamientos de los polímeros y eso te puede dar mayor resistencia entre sí, ¿no? Entonces, ya te digo, para mí, de las interacciones covalentes las más importantes que existen es la formación de un puente de hidrógeno. Pienso yo que en Orgánica 1 ya te hablaron de lo que son puentes de hidrógeno. Ya te hablaron, ya hicieron cálculos, etcétera. Pero bueno, aquí lo repito en cinco minutos para que lo tengas claro. Bien, lo primero que necesitas para formar un puente de hidrógeno son dos cosas. Un átomo, un grupo atómico que se le conoce como el donador del puente y un grupo atómico que se le conoce como el aceptor del puente. ¿De acuerdo? El grupo donador del puente, ¿sí? Debe tener un enlace con un hidrógeno, ¿sí? Fíjate. ¿Quiénes pueden ser donadores de puente de hidrógeno? El OH o las aminas. ¿Verdad? Porque tienes el átomo de oxígeno y el átomo de nitrógeno que están unidos al hidrógeno, ¿sí? La densidad de carga tiene que ser positiva, es decir, tiene que haber un momento dipolar. Aquí existe un momento dipolar, siempre el oxígeno tiene mayor electrón de actividad y el nitrógeno tiene mayor electrón de actividad que el hidrógeno. Debe darse el momento dipolar, ¿de acuerdo? Ese es el átomo donador del puente, ¿sí? Luego, necesitas un grupo aceptor del puente. El grupo aceptor del puente de hidrógeno necesitas que tengas electrones libres no combinados, ¿sí? Y el oxígeno o el nitrógeno son súper famosos para tener electrones libres no combinados. Entonces, pues fíjate, es juntar el hambre con la necesidad. En el grupo donador se forma el momento dipolar y el hidrógeno se carga con carga positiva, con densidad de carga positiva. Y al estar cerca de este, ¿no es cierto? Pues se relaciona y se forma, por eso se llama puente de hidrógeno, no hay una asociación no covalente, no hay que estar marcado con los puntitos. El hydrogen bond, y tienes una distancia, ¿cómo se mide la distancia del puente de hidrógeno? Desde el núcleo del puente, del átomo donador hasta el núcleo del átomo aceptor. Esa es la distancia del puente de hidrógeno. Mucho de repente de la negatividad de los grupos de hidrógeno aceptores, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto ya te digo, el puente, los puentes de hidrógeno están tan estudiados, se ve que importantes que son para formar estructuras. El agua disuelve materia orgánica, ¿no es cierto? Gracias a que puede formar puentes de hidrógeno. La forma en que el agua disuelve la materia orgánica es por solvatación. Y la forma en que el agua disuelve las moléculas orgánicas o forma solución con las moléculas orgánicas es gracias a que se puede formar puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? No todos los puentes de hidrógeno son iguales de su tamaño. Aquí te he puesto una tablita, ¿no es cierto? Fíjate, los puentes de hidrógeno formados en el agua es de 28 nanómetros. Pero, si tú ves puentes de hidrógeno formados con el agua y otras moléculas que están ahí, son puentes un poquito más grandes, ¿no? 0,28 o 0,29, ¿no? Cuando tienes la formación de este puente de hidrógeno entre el grupo amina y el grupo carbonilo en proteínas y en estructuras de ácidos nucleicos son un poquito más grandes, fíjate. 0,29 hasta 0,31. Puede existir la formación de puentes de hidrógeno cuando tienes una amina versus un grupo de sulfuro que lo tienes acá, pero son muy débiles porque ya 0,37 nanómetros es como muy grande el puente, ¿no? Entonces, esta distancia más o menos es la distancia a 0,30 nanómetros, ¿no? Si te preguntan qué distancia tiene el puente de hidrógeno en la formación de las, en la parte de las moléculas biológicas, pues más o menos 0,30 nanómetros, ¿no? Más o menos 0,1. Y esto es súper importante. Se te da de ejemplos que posiblemente me escuchaste, se te pasó por ahí, pues ya te digo, es la estructura de DNA, es la estructura de 99% de las proteínas. Sin esos puentes de hidrógeno de las proteínas como nuestras uñas, nuestro cabello y todas las otras proteínas que están dentro de nuestro cuerpo, ¡puf! no tendrían su forma y si no tienen su forma, perdónenme, no tienen, no tienen función, ¿vale? ¿Qué te he puesto acá? Ah, sí, mira, aquí están los ejemplos de esto, esto es una proteína, ¿no? Esto es una proteína para que alcance su forma y se te forman los puentes de hidrógeno. Estos son los puentes de hidrógeno en el agua, ¿sí? Gracias de la formación, bueno, el agua es la única molécula que te puede ser donadora y aceptora de puente a la vez, ¿no? Es la única molécula que te dona y que te acepta puente de hidrógeno a la vez y es gracias a que tienes esta capacidad del agua de formar cantidad de puentes de hidrógeno que logra formar la disolución, ¿no? disolver moléculas orgánicas. Les paso por acá, ah, no, les puedo hacer más chiquitos. Eso. Lo que estás viendo aquí es un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? Las interacciones carga-carga, aquí te pone los ejemplos con las moléculas orgánicas, las carga-dipolo, miren, el amonio, una amina, esto es una cuaternaria contra el agua, ¿no es cierto? Y fíjate cómo va camino, R, R cubo, R cuarta, cada vez se van haciendo más débiles, ¿no? Uy, perdón, cada vez se va haciendo más débiles. Aquí te da un ejemplo de un dipolo-dipolo que es del agua con el agua, una carga-dipolo inducido, pues miren, es del NH3 versus, pues, un grupo bencénico, ¿no? Dipolo-dipolo inducido, aquí lo tienes, ¿no? El agua versus el benceno, dispersión, esto es muy típico del benceno, ¿no es cierto? cuando tienes estas dispersiones de las cargas, la repulsión de Van der Waals y el que más me gusta a mí es el puente de hidrógeno. Sin puente de hidrógeno, ya te digo, no tendrías vida en la Tierra, pero todas las dotas son importantes, ¿no? Todas las dotas son súper importantes porque es la entrada a esto. Bien, estas son las interacciones no covalentes, y yo creo que ya está, ¿no? Uh, ya ha pasado, ¿qué? ¿una hora? Bien, ¿dónde están? Tengo que encontrarles, ¿dónde está el Teams? Yo no encuentro el Teams, ¿dónde está el Teams? ¿dónde están chicos? ¿Quién debe estar? Unirse, pues ya estoy dentro, eso. Dudas, preguntas, inquietudes, de las interacciones no covalentes, déjenme ponerles el Mentimeter, Mentir, vamos, de ahí al Mentir para que me hagan preguntas si es que quieren hacerme preguntas en el Mentir, o preguntas aquí en la, en la sala. Vamos a ver, un poco en preguntas, aquí estamos, y les comparto la pantallita. Ah, vamos al Mentir, 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 aquí estamos, no, tengo que poner, no, pues tengo que ponerla, el Mentir, encima de el Teams, ay no, agarra, vas, eso, el Mentir, tengo que ponerle encima del Teams, dígame, ¿me escuchan? no me escucho, ¿se vio? ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho, dime. Usted estaba diciendo sobre los no covalentes, yo quisiera hacerle una pregunta, digamos, es que yo me enojara, el hecho de que, o sea, transporte más sangre al corazón, ese sería un método no covalente. El hecho de transportar más sangre al corazón, pues tiene que ver, claro, o sea, yo me enojo, de que es un método. Ah, sí, a ver, el instante en que vienen estas emociones fuertes, ¿no es cierto? Pues, qué sé yo, la ira, una emoción súbita, etcétera, ¿verdad? Pues, necesitas disparar una señal al corazón, ¿no es cierto? De que lata más rápido para que pueda transportar más sangre, ¿sí? A veces las descargas de adrenalina, que se llaman, ¿no es cierto? Entonces, se forma la adrenalina y, pues, es enviada hacia la parte en la que tiene que actuar. Entonces, cuando se llama actuar, es lo que te, se forma la adrenalina, son enlaces, enlaces covalentes de la forma de la molécula, pero esto tiene que viajar, ¿verdad? Hacia la, hacia el corazón, en este caso, del ejemplo, y le pone a latir más rápido, que es lo que se conoce como la taquicardia, ¿no? Eso es una interacción no covalente, claro, la molécula que está llegando y está, pues, estimulando el músculo cardíaco para que transporte, para que lata más rápido por la necesidad de vida. Y eso funciona así, no paga inmediatamente, ¿no? Eso es una interacción no covalente, porque no es un cambio en las moléculas, si no llega, puede ser un dipolo, dipolo inducido, lo que es suficiente para dar la señal para que el corazón te lata más rápido. Igual funcionan con los temas normales y todas esas cosas, ¿no? Porque las moléculas no es que se destruyen, no hay cambio químico ahí, ¿no? Por ejemplo, esto es muy común para entender cómo funcionan anticonceptivos, ¿no es cierto?, que son moléculas basadas químicamente, ¿no es cierto?, en lo que es el estradiol, que es una de las principales hormonas femeninas que hay, ¿no es cierto?, entonces viene la ingesta del anticonceptivo por más bajita que sea la dosis y es el bloqueo hacia la producción de no hormonas, ¿verdad?, para evitar, pues, algunos de los ciclos del embarazo. Entonces, claro, ¿cómo se bloquea que se produzca una molécula? Pues, cerrando los canales de proteína, por ejemplo, o evitando que se forme la enzima. Entonces, al no formarse la enzima, pues, no se produce la proteína, claro, son todas interacciones docovalentes. Bien, más preguntas. Les estoy viendo aquí, ¿cuántos tengo? 19 en la sala. Espero que estén todavía por ahí, ¿no es cierto? Aunque, mira, hay personas que están, que me dicen presentes, pero que están desconectadas, ¿no? Claro, sin estado. Mira, está desconectado. No sé cómo está presente aquí en la sala, pero está desconectado. Aquí también tengo otro que me dice estado. Última conexión, el 14 de enero del 21. Está desconectado. Tú sí estás, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Y por qué te sale? Qué raro, ¿no? Desactivar. No se va a desactivar en la clase, si quiere le pongo presente. Ah, no, no, o sea, pensé, yo pensé de que ya encontraron la forma de hacer de ícono presente, porque ahí me sale desconectado, así se ve, ¿no es cierto? Sí. Y me dice que la última conexión fue el 2 de septiembre del 21. Sí, es que ahí le desactivé, le desactivé eso. Claro, entonces dije, ¿qué habilidad de poder encontrar la manera de que estás en la clase, pero no estás? Perdón, perdón. No, no, sí estoy perfecto. Igual le debe pasar a nuestra amiga Jessica, ¿no es cierto? Que también le veo estado desconectado. Ella, la última conexión fue el 14 de enero del 21. Mira, igual me dijeron que sí está presente, ¿no es cierto? Qué raro, ¿cómo hicieron eso? No sé, no sé, de ponerle, de conectarlo. Sí, 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 no sé, a mí también te digo, me parece súper raro, digo, wow, cómo lo hicieron, qué genios. Ya, más preguntas, aquí están, mira, ¿qué se necesitaba para que se forme un puente de hidrógeno entre dos elementos? Dos cosas fundamentales, un grupo donador de puente y un grupo aceptor de puente, me pongo a la presentación. Puente de hidrógeno es genial, a mí me encanta el puente de hidrógeno, lo repito cuando sea necesario. Para formar puente de hidrógeno necesitas dos cosas, un grupo donador y un grupo aceptor, no necesitas más. El grupo donador debe tener enlace al hidrógeno y debe tener diferente densidad de carga, ¿no? O sea, el donador debe ser de mayor electronegatividad que el hidrógeno. En la parte orgánica es oxígeno y nitrógeno, ¿no? El OH y una amina. Y debes tener un grupo aceptor de puente de hidrógeno, en el grupo aceptor debes tener electrones libres no combinados. Bien, puede ser famoso el oxígeno como el nitrógeno, que también tiene grupos libres no combinados, ¿no? Entonces, por esta densidad de carga, debido a la electronegatividad del donador, se forma, pues, carga negativa, carga positiva, y, pues, una carga positiva con los electrones negativos, pues, juntas del hambre con la necesidad, ya tienes la formación de puente de hidrógeno, ¿no? Entre dos elementos, no. El puente de hidrógeno no se forma entre dos elementos, sino sería más fácil hablar que un puente de hidrógeno se forma entre dos grupos atómicos, ¿no? Grupos atómicos. Eso está mejor, grupos. Y no hay más preguntas. Dudas, preguntas, inquietudes. mira. Ejemplos de grupos. Levantaránme la mano, porque verán que tengo la pantalla en dos, viendo por un lado las manitos en el Teams, y otros acá las preguntas en el Mentí. Dice, ejemplos de grupos aceptores para puentes de hidrógeno. Está en la presentación. Aquí tienes grupos aceptores de puente de hidrógeno. Mira. Grupo aceptor, grupo carbonilo, grupo, sí, grupos carbonilo y las aminas. Este grupo de sulfuro también tienes otro, sí, y el OH. No son muchos. Los carbonilos, los OHs carbonilos, y las aminas y aminas y amidas. No, amidas no. Soy amida, puede decir también amida. Amida, amina, carbonilos, es decir, aldeídos cetonas, y OHs alcoholes. Ajá. bien, las preguntas. Ejemplos del grupo de aceptores. Vale. Las interacciones hidrofóbicas tienen que ver con la negatividad. Hidrofóbico. Es una molécula que no le gusta a los puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Hidrofóbico, aquí te falta una tilde, ¿no? Algo hidrofóbico es una molécula que no le gusta el puente de hidrógeno, porque el agua es reina de los puentes de hidrógeno. Entonces, para que la molécula sea hidrofóbica, significa que odia los puentes de hidrógeno. Una, dos. ¿Tiene que ver con la negatividad? No diría yo con la... Sí, o sea, siempre la electrodelectividad de los átomos que forman el grupo va a participar, siempre. Porque esa es la que te define el tema de los momentos dipolares. Entonces, sí, no hay interacciones hidrofóbicas. Hay moléculas hidrofóbicas, ¿de acuerdo? Medios y medios hidrófilos, sí, pero no hay como tal una interacción. Tengo una vanita levantada. Carla Camila Andrade, dígame, Carla Camila. Inche, estoy un poco perdida en cuanto a lo que son las fuerzas intramoleculares e intramoleculares, porque, digamos, del enlace equivalente creo que era una fuerza intramolecular, pero lo que son las fuerzas de Van der Waal y todo eso, o no estoy confundiendo con lo que son los puentes de London o algo así. Puentes de hidrógeno. Fuerza de Van der Waal, puentes de hidrógeno. Ya. Déjame pensar cómo te lo explico, súper, súper sencillo. Un enlace covalente, un carbono-carbono, ¿no es cierto? Está dentro de la molécula, o sea, forma la molécula como tal. Mientras que dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, carga-carga, fuerza de Van der Waal, puente de hidrógeno, ¿cómo se relaciona? Esa molécula con otra. Digamos que mi puño es la molécula formada, cada uno de mis dedos en los átomos de carbono, ¿verdad? En Estados Unidos. Esto es intra, porque está dentro de la molécula, ¿sí? Pero si se relaciona, digamos que esta, esta, mi mano derecha con la mano izquierda, van a ser un puente de hidrógeno, ¿no es cierto? Esto es intermolecular, el puente de hidrógeno es entre dos moléculas, ¿no? Por ahí. Vamos acá, dice, ¿las interacciones hidrofóbicas tienen que ver con la electroanatividad? Creo que es la misma pregunta anterior, y le sigue faltando la tilde en la O. ¿Ya? ¿Los puentes de hidrógeno pueden ser enlaces mucho más fuertes que los enlaces iónicos? No, pues. No, no, no. Un puente de hidrógeno, y ya te digo, hay una escala, déjame ver si es que, ¿dónde tengo esta? Creo que les puse una vez, ¿dónde está esto? Espérate, me acuerdo en qué presentación. Pero no, a ver, un enlace covalente está por los 400 Joules, más o menos, veámosle, veámosle, un buscador, directamente, claro, que estoy aquí, dándome la vuelta de gana, buscador, pongámosle fuerza, enlace iónico, fuerza, enlace, iónico, nos debe dar un valor. El enlace iónico, atracción de carácter, blu, blu, qué tan fuerte es el día, que nos dé un valor. Veámosle, que nos dé un valor, en kilojoules. Veámosle, un valorcito en kilojoules, porque fuerzas de Van der Waals, fuerzas de enlace, de puente de hidrógeno, es 10, más o menos. Esca de Pauline, esto es de electrónica, creatividad, potasio, bla, bla, por aquí no, pongamos, esta cosa no me gusta, ¿cómo le quito esto? Bueno, perdón, ¿dónde está mi buscador aquí? Kilojoules por mol, enlace iónico. Claro, el enlace covalente es 400. Vamos a ver, si es que aquí nos da una tablita, pero no, veamos, este, blablabla, del tache, ah, mira que tenemos, energía es del enlace, estos son, todos estos son enlaces, enlaces de covalente, está en 400. Sí, tres, pero un iónico, un, vamos a ver, por acá, energías del enlace, este podría ser, mira, un flúor cloro, hay un sodio cloro por aquí, veámosle, que hubiera un sodio cloro, podríamos saberlo, pero el iónico, ya, flúor cloro, no, este no está muy enlaces, que se diga, enlace de energía del enlace, se produjo, paulabla, ni sé cuánto, veamos ahí otra tabla, pero no, no, no es más fuerte, no, los puestos de hidrógeno son máximo 10 kJ por cada mol de enlace, ¿sí? Cuando se da un solapamento de orbitales, existe la repulsión, hay un valor para que se dé la distancia, sí, el Van der Waals, pues, el radio de Van der Waals, y está aquí en la presentación, ¿dónde está Van der Waals? Van der Waals, aquí está, ¿no? Aquí tienes el solapamento de orbitales, y aquí tienes, pues, lo de los grupos, aquí está una distancia, depende de cada uno de los núcleos, ya, ya está, respondido lo del Menti, y respondido lo de, lo del Teams, dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones, chicos, creo que ya lo tenemos, ¿no? hola, ¿están por ahí todavía? o ya me dejaron vistiado, ¿no? sí, profe, aquí estamos, bien, dudas, preguntas, inquietudes, frustraciones, cuestionamientos, ¿está claro esto? creo que sí está bastante claro, ¿esto está subido en el aula virtual? sí, y lo dije el primer día de clases, todo esto está subido en el material de clase del aula virtual, del grupo del Teams, es lo mismo, el material de clase que encuentras en el aula virtual es idéntico al material de clase que encuentras en el Teams, ¿ya está? pues ya está, si no tienen nada ustedes que decirme, yo pensaría que hemos llegado al final del día de hoy, un buen día para ustedes chicos y chicas, que les vaya súper bien, adiós, gracias hija, hasta luego, gracias, 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 gracias,